bueno mi gente bueno yo por acá ando bien sudado de costilla de cerdo por acá el arroz el arroz yo tengo un hambre tengo mucha hambre yo termine de grabar el vídeo de la sala y ahora sigo grabando nuevamente y ando con mucha hambre porque yo me fui por la mañana a la cita médica familia y casi no desayuné no me tomé solo cafecito así pero no había pan y ni galleta nada es que yo voy a almorzar si voy a almorzar porque tengo hambre tengo hambre 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 ya no la van bien estos trastes a niña tengo hambre voy a hacer un poquito de arroz ya hay porque si familia cuando sin desayunar prácticamente y ya son la una la una voy a comerme este pedazo de blagaro y y y y bueno esta costellita se estaba secando bueno yo ya voy a llenar mi barriga y voy a almorzar yo esto ahora ponen una cuchara Buen provecho Y si van a comer Esto es algo Algo hasta ahora Yo voy a venir a comer Acá a mi cuarto Acá a mi cuarto Es que Buen provecho mis amores Buen provecho Es que ahora los vemos Con la Limpieza Por la casa Bueno mi gente Ya terminé de almorzar Y ya repose Un buen rato Pues ahora Vengo acá a la cocina A organizarla Voy a estar limpiando La parte de la estufa Digamos la pared Que queda al frente De la estufa Y a los lados De la estufa Se ensucia muchísimo Pues como ahí está En la mitad Está la estufa Entonces pues a veces Se chorrea Allí alrededor De comida O alguna cosa O grasilla Pues de lo que uno frita Entonces vea amigos Yo voy a estar haciendo Esta limpieza extrema Después de haber almorzado Acá empiezo a recoger Un poco de migas De comida Que caen pues Encima de la estufa Antes de limpiarla Y todo Por ahí María Ángel Pues va a lavar Ella los trastecitos Del almuerzo Ya que salió Un poquito traste Ella se va a encargar De hacer eso Yo voy a estar Limpiando esta parte De acá De la estufa Las paredes Como les digo Y todo eso Bueno Allí estaba Limpiando La estufa Y todo eso Bueno Esta es la pared Amigos Que yo le estaba diciendo Eso por aquí Se ensucia Muchísimo Mucho Mucho Se ensucia Como les digo Pues queda al frente Allí Al lado De la estufa Pues se salpica Mucha grasa O a veces Pues uno está Meneando Digamos Pues las comidas A veces Pues algo Que está hirviendo Muy fuerte A veces Pues como que Empieza también Como a salpicar Y también Ya cae allí En la pared O a A los lados También de la estufa Bueno Aquí estaba Limpiando La verdad Estaba muy pegajos Ya o esto Estaba bien Sucio Allí pues Ustedes van a estar Mirando Que más que todo Familia Me voy a enfocar En esta parte De allí Que está Muy Sucio Y todo eso Y también Pues cuando ya Haga esta limpiecita Por acá Donde estoy Haciendo La estufa También voy a estar Limpiando Pues el comedor Eso si me gusta A mi Cuando Almorzamos O desayunamos Pues dale como Una limpiadita A la estufa Al comedor Que diga Bueno Por acá Miren Esa parte De acá También se ensucia Mucho Eso no Aquí es una Cerámica Blanca Pues sabe Que el blanco Se ve Rápido El mugre O el pegoste O lo que sea Se ve rápido Y bueno Es que aquí Sigo Todavía Pero ahí Ya me puse También como A estregar El piso Que también Estaba negro Estaba súper Negro Le puse Un poco De cloro Y una pizquita De detergente Porque no me gusta Como ponerle Detergente Ase el piso Pero que después Cuando uno lo lava El piso queda Como todo capo Y no le da nada De brillo Entonces ahí Le puse un poquito Apenas de detergente Y ya empiezo A estregar Esa parte De allá Y bueno Familia Por acá Ya paso Como a Sacarle Pues el acceso El jabón Que es lo que Estuve haciendo Para no hacer Una mojación Pues O no vaya A mojar Toda la cosa Bueno Acá Ya paso También a limpiar Un poco Las puertas De los naveguetes A organizar Por allí Los trastes Los vasos Que esto Pues se ensucia Como les digo Uno está cocinando Y va a sacar algo Tiene las manos sucias Y no se ha fijado bien Agarra la 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 puerta Del naveguete Para abrirla Y a veces Pues ya queda Ahí el mugre ¿No? Porque a mi me ha pasado Entonces por eso Aquí Estaba como Limpiando Esta parte De acá Por fuera Y por dentro Y bueno Mi bella familia Ahora ya paso Como por acá También A limpiar La parte Del comedor Como les digo Me gusta hacerlo De siempre De costumbre Sea en el desayuno En el almuerzo O sea Me gusta limpiar Lo que quede Todo limpiecito Pues yo casi No me gusta Que lo limpien Porque no lo dejan Familia Como yo lo limpio Pues hay Pues la chica Lo limpia Pero no lo Pues ella hace El intento ¿No? Pero le queda Como todo ruso Como que El trapo O la toalla Pues no No se No la lava bien No se Algo así No se Pero queda como Todo grasoso Como el Como digamos Queda con parche Queda con parche Así digamos Entonces Yo pues Me gusta Más que todo Lavarlo Bien el trapo ese O la toalla esa Y pegarle Una buena limpiada Porque yo primero Que todo Cuando el comedor Bueno El comedor es de vidrio Cierto Pero a veces Pues las huellas Quedan allí Entonces Eso es lo otro Hay que tener La técnica Cierto Entonces A mi me gusta Cuando lo vaya a limpiar Sacudo un poco Las migas de comida Que hayan encima Del comedor Y después Ya le paso Como Una toallita Con un poquito De jabón De lavatraste O ese jabón Que viene De la tienda De Dolores Y ese jabón Que es como así De la valosa Pues yo lo mojo Un poquito De la toallita Y ya le he hecho Un poquito De este jabón Y con eso También me sale Pues también Súper rápido La grasa Que tenga Al Bueno Por acá Ya paso A Limpiarlo Y todo eso Le voy a ponerle El limpia vidrio Me encanta Porque con el limpia vidrio Con una toallita Ya seca Ahí viene El secreto mío Ya queda El comedor Brillante Bien brillante Como transparente Impecable Ahora voy a También a Estregarle Un poco El piso Porque está Muy curtido Han regado Algo Y como que No pasaron La trapeadora Y eso se pegó Feo Feo En el piso Y bueno Por ahí le puse También un chorrito De ese jabón De De Es como que Se llama En familia Detergente Y un poquito De cloro Porque Esa parte Blanca Que hay por acá Por la parte Del comedor Pues Y que hay Con la escoba Estoy como Estregando un poco Para que salga Más fácil El mugre Porque si me pongo Con la trapeadora Es como Casi perder el tiempo Entonces con la escoba Pues yo le voy fuerte Y eso va saliendo De una familia Entonces bueno Ya lo estregue Ahora si ya estoy Pasándole La trapeadora Para sacarle Ese acceso De 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 detergente Pues ya estoy Estregando Bueno pues Ya no mareo Más Con mi habla Habla Bueno mi gente Así ya me quedo Todo limpio Por este día De hoy Ya la cocina Quedó organizada Todo Cositas En su lugar Así ya se ve Todo organizado Y limpio Y bueno Por acá También Ya quedó El piso Y por acá Por la repisa Es que mi gente Por acá Vamos a ir A la área Del comedor Que también Estuve limpiando Y así ya quedó Todo limpiecito Es que Muchísimas gracias Si te quedaste Hasta esta parte Del video Gracias por su apoyo Que Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye bye Y cuídense mucho